La pintura de Caravaggio en la poesía de Marina Aois Monreal y otros poetas En un lúcido artículo académico para la revista Signa del 2015, el filólogo Carlos Primo Cano asegura que Michelangelo Merisi de Caravaggio, o simplemente Caravaggio, el gran maestro del tenebrismo, habría sido reivindicado por la crítica y el público solo desde hacía 70 años, ya que desde la contrarreforma católica italiana hasta la era espacial, su obra había permanecido en el ostracismo. Precisamente, algunas de las luces que se arrojan sobre esta revaloración se hallan en el interés por su legendaria biografía, tal como pudo observarse en la brillante película de 1986 Caravaggio de Derek Jarman. El autor asegura que la literatura también ha recibido con agrado la figura y la obra del pintor, particularmente en poetas españoles que escriben desde los años 70 del siglo pasado, teniendo en cuenta, cito, la incorporación de referentes procedentes del ámbito de las artes visuales que propició un resurgimiento de la éxfrasis, la transposición de obras visuales, pictóricas pero también escultóricas o fotográficas, al terreno de lo literario. Fin de cita. En este sentido, se comprende que yo haya querido iniciar este nuevo ciclo de charlas titulado Éxfrasis, arte y literatura en el MAC, con la voz de grandes poetas que han cantado la belleza pictórica de Caravaggio. Comenzaré este recorrido presentando un fragmento de uno de los tres poemas de Luis Antonio de Villena que el autor analiza, Alegórica pintura, de 1985, cuya obra de inspiración es una de las variaciones de Caravaggio titulada David con la cabeza de Goliath, de 1607, la que llegó a pertenecer al poeta español Juan de Tazís y Peralta, segundo conde de Villa Mediana. Hecho que no resulta trivial, pues el poeta hace una triangulación del tema homosexual, común a los tres autores involucrados, al seleccionar una obra que además presenta un pasaje bíblico protagonizado por un ícono de la cultura homoerótica, es decir, el pastor David y futuro rey de Israel, amante fidelísimo de Jonatán. Los versos dicen lo siguiente. Melancólica cabeza de protuberantes ojos cortada, ávida boca de mordiscos y sed, afanes saturnales, anhelo de sombra y temulencia, flujo lunar de apetecer la carne, y dijeron las almas, beba olvido, descanse este villena, mísero, que amó morir por poseer y arder vida más clara. Estas líneas podrían interpretarse como un autorretrato indirecto. Primo Calo insiste en que el poema hace evidente el contraste entre un David victorioso, pero que desveña el trofeo de su triunfo, en tanto que la cabeza decapitada con su boca entreabierta sigue añorando aún desde más allá el goce de los placeres mundanos. De esta forma tenemos un juego de espejos porgeano, pues efectivamente Caravaggio también se autorretrató como Goliath, pero en otra versión de este cuadro, de tal manera que Luis Antonio de Villena es Goliath, porque en su poesía se celebra el gusto pagano como lo era el bíblico gigante filisteo. Y Caravaggio es Goliath, porque cuando pintó este cuadro, su vida ya estaba envuenta en el escándalo y la persecución que lo llevaría a una muerte rápida y violenta, enmarcada en los placeres del mundo, pues hasta el último momento gozó del amor de jóvenes prostitutos. Y el conde de Villavellana es Goliath, porque también él fue enjuiciado por la Inquisición por sodomía que practicaba con esclavos. Y más aún, el académico asegura que el cineasta homosexual Vincent Dutre recurre al mismo mecanismo especular para imbricar su propia vida con la del pintor barroco en el documental Luzón de Teneva de 1999. Yo incluso agregaría una pieza más a este rompecabezas ectrástico. Pienso, por ejemplo, en la escultura de Miguel Ángel El genio de la victoria de 1532, en la que el maestro renacentista se autorretrató como un anciano derrotado por un bello jovencito como en el cuadro de Caravaggio, y que extrapoló a su creación poética en uno de los sonetos dedicados al amor platónico de su vida, Tommaso Cavalieri. Aunque, a decir verdad, Caravaggio siempre quiso distanciarse del manierismo canónico pese a que los referentes temáticos fuesen los mismos. De esta manera, nuestro recorrido comienza con un delicioso toque de blasfemia, arte sacro y cultura queer. Continuamos ahora con un fragmento del poema Miguel Ángel Merisi de Caravaggio, escrito por el poeta Luis Javier Moreno y publicado en 1992. Se trata de un poema biográfico con abundantes alusiones a la obra del pintor. No obstante, el análisis pudiera centrarse concretamente en el cuadro Muerte de la Virgen de 1605-6, famoso por haber sido rechazado después de su elaboración, pues el pintor representó a la Virgen María como un cadáver verdoso y tumefacto que correspondería a una prostituta ahogada. Según Primo Cano, el poeta ha querido hacer énfasis en lo que el cuadro por sí mismo ya contrasta, es decir, las tonalidades de rojo que captan la mirada del espectador, el rojo mate del vestido de la Virgen que alude a la muerte terrenal y el rojo penetrante de lienzo que cubre la parte superior, es decir, el rojo que es fuego y que con su purificación anuncia la gloria de Nidera de la Resurrección. Escuchemos los versos de Luis Javier Moreno La mujer, que no es vieja, había muerto sola. Una cortina roja desplegada en lo alto es la forma de un fuego crepitante que maldice a la vida sin sujetarse a nada. Es el único apoyo de la luz que se extingue, ondulación intensa de la sangre contra la coagulada sangre más obscura del vestido que tiene de la difunta. Una mujer hinchada que fue hermosa y que sigue aumentando, rígida que se hace a la resaca solidez del barro. Visto así y sin soslayar el contexto de producción de Caravaggio, en una época como la del barroco, cuando se trataba de conciliar las verdades paganas como las de la alquimia y los elementos que transmutan la sustancia terrenal en el oro místico con las verdades de un catolicismo ya herido por la espada de Lutero, podría afirmarse que Luis Javier Moreno nos presenta la belleza que se esconde en la muerte. María Santísima llena de gracia y hermosura es prefiguración del ser humano surgido del barro que aspira a lo divino. Nuestra Madre Santísima es la ramera celestial que coronada por los ángeles canta la gloria de su Hijo que es verdadero Dios y verdadero barro. Ahora bien, otro autor que ha dedicado parte de su obra a la pintura de Caravaggio es Jesús Ponce Cárdenas, aunque yo no me detendré en el estudio que Primo Cano hace de texto Echos en la Galería de 2009. Basta decir que se trata de una recreación intertextual que bebe de múltiples autores para que en voz del propio Caravaggio conozcamos el proceso creativo del cuadro Judit decapitando a Olofernes que finalizó en 1599. Es decir, una supuesta escena orgiástica en la que el pintor habría utilizado una vez más a una bella prostituta como modelo para una mujer santa, por lo que el cuadro y el poema son juegos de imágenes que transgreden las normas. Caravaggio iconoclasta con su realismo violento que recurre nuevamente al lienzo rojo que simboliza la dualidad de lo terrestre y lo divino y Ponce Cárdenas heterodoxo con la descripción de una faena pansexual de la cual surgen los placeres y la belleza. Conozcamos íntegro este delicioso monólogo lírico lleno de imágenes que esmulan nuestra memoria sensitiva. Judit y Olofernes Caravaggio de Jesús Ponce Cárdenas con un epígrafe de Lope de Vega revuelto con el ansia el rojo velo del pabellón. Primero Desconocen los sabios que en la remota adolescencia pergeñé la luz marchita de mi bisabuela Filomena Melandri sus ojos inquisitivos la alta nariz rapaz la fumida boca cruel Nais dormía aún los muslos húmedos de mi semilla reciente El sol del trastevere hacía nacer en su cabellera hundosa la majestad prístina el oro de un crepúsculo embarcado en el comercio secreto de tóxigos y alquimias La cabeza feroz y frágil de mi ancestro puso en marcha el canto de la sangre Mientras tomaba el amarillento bosquejo Nais bostezó La fina holanda y las cuentas de ámbar enmarcaban la dalia suave y rosa de los senos Tintineaban a jorcas en los albos tobillos delicados invitando a posar la cálida lengua Segundo La noche había sido larga Orsetto había hecho resonar el oboe tenebroso No recuerdo el nombre del citarista que besaba al adolescente viondino Camaradas felinos avaros entre los muchachos de placer Flavia Iris y Roxana danzaron en la alta noche volantes carmesíes y negro intenso en sus ojos ávidos como la parca Clevia de trenzas oscuras y su fogosa grupa Después del esforzado trabajo de Gensomino Ligure tomé a Nais con furia Nais que dulce tiene la angostura Pudo más el vino apenas acabé el tercer asalto Tercero La colación fue frugal restos de un frasquillo de Venecia una ensalada compuesta a la usanza del norte achicoria flor de borraja camuesa hierbabuena lechuga diacitrón albahaca pulpa de granada olivas y yema de huevo confitada oscuras ciruelas dulces tras rendir tributo a su igna belleza Nais accedió a posar de nuevo Cuarto El lienzo comienza a tomar forma los mejores arcillos de Flavia lazo negro de raso perlas barruecas deslumbraban en el lácar lobulado de Nais la cruel el perfil protervo de Minisabuela resonaba en la escena como un crótalo sonoliento con la intensidad solar de un curioso espectro Quinto La jornada acaba Pietro el herrero se quita el tisne y reclama irónico sus monedas dejarse retratar por un varón dudoso mientras la cortesana finge cortarle a uno la cabeza Por último vayamos a conocer la obra de la poeta Marina Aois Monreal que en su texto El lagarto entre las rosas de 2011 hace una relación intertextual con el cuadro de juventud de Caravaggio muchacho mordido por un lagarto de 1594 cuando el artista no tenía que preocuparse por retratar temas bíblicos o mitológicos como después se vio obligado a hacer al parecer el cuadro es también un autorretrato en el que Caravaggio quiso dejar testimonio de sus primeros amores pues el tema de la obra es el de un joven que se cubre con las sábanas de un lecho revuelto como si acabase de hacer el amor y quisiera prolongar los goces del cuerpo probando unas cerezas tan vívidas como las rosas que el amante pudo haberle traído como tributo amatorio y se encuentra con un lagarto que lo muerde en la mano nos dice Primo Cano citando algunos versos cito para Marina a hoy tanto la rosa como la sábana son indicios de la experiencia erótica del joven una experiencia que lejos de ser plenamente luminosa presenta ya desde el inicio ciertos matices de inquietud el espacio donde ha tenido lugar el encuentro amoroso es descrito como cita la habitación del miedo fin de cita verso 6 posteriormente el joven siente la necesidad de cita aliviar la soledad de cierto abandono tras el placer inesperado fin de cita versos 8 9 a esta necesidad de alivio acude la idea de degustar las cerezas cuyo cita dulzor de la carne vegetal sin los gusanos del arrepentimiento fin de cita versos 14 15 acaso pueda compensar la sensación de haber cita mordido unos labios los dedos rosados con sabor a fruta ácida fin de cita versos 12 13 fin de cita entonces podemos hacer una interpretación que nuevamente echa mano de las dualidades a las que tan afecto era Caravaggio tanto en lo formal la luz y las tinieblas de muchos de sus cuadros como en lo temático lo sagrado y lo profano que se tocan en una misma figura el cuadro nos diría el poema es una premonición de lo que será la vida amorosa del pintor marcada por el placer de Eros y por el dolor de Tánatos no en Valde su muerte aconteció por el asalto que le causó uno de sus amantes así Caravaggio come del fruto prohibido y en el acto se anuncia la muerte que no está desprovista de belleza y sensualidad de esta manera concluye nuestro paseo por el arte y la literatura del día en la que de la mano de poetas españoles nos hemos podido acercar a una obra inagotable en simbolismos como la del pintor Caravaggio que sigue asombrándonos en un mundo tan necesitado de grandes experiencias estéticas me despido no sin recordarles que leer es una forma de empoderarnos hasta la próxima a la próxima